Esta pregunta vino de Estados Unidos. Una persona compró muebles, nuevos. Muy bonitos, todos bien. ¿Y qué pasó? Un motivo, un importante motivo para nosotros. Él quiere donar todos estos muebles. La persona que necesita. La pregunta es de él, si él puede descontar el más roto. Es una donación. Hay que ver qué valor tiene realmente. Si lo vende, a lo mejor lo ganan diez mil. Bueno, diez mil. No, son nuevos, pero uno los compró para dar un año. No, son usados. Un mes. Un mes, que ahora no. Entonces, los fabricantes dijeron, él va a recibir los muebles, aunque sea usado un mes, pero en la mitad de precio. Entonces, él puede donar, este lo considera, la mitad de precio. Claro. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto te vale en el mercado? No como él pagó, él pagó en este mil. ¿Cuánto él quiere pagar por este? Diez mil. ¿Cuánto le puede descontar? Diez mil. ¿Cuánto le puede descontar? Ahora, hay personas, cuando tienen sopa, que quieren cocinarlo, hay vapor. ¿Qué es lo que hace? ¿Verdad? Hay falta poquito de sal. ¿Qué es lo que hace si vas a poner el sal así? El vapor entra dentro de los ojos del salero. De salero. De salero. El vapor entra dentro de los ojos del salero. Hay poquito. El vapor es considerado las cosas mismas. ¿Dónde está citada? Muy bueno. ¿Neciste a estas personas tener? ¿Cuánto tenemos? Tres, tres. Una no, seis. ¿Qué es lo que hace? Una para carne, una para leche, una para b y para pesa jb, tres, ¿cuánto? Cuánto? ¿Seis. Seis. Seis. También para pesa. Es decir, es que levi puede subir primero pero un visión de levi es chakam si hay ahí en este lugar un chakam más grande de él de levi, ¿quién está subiendo? chakam, no es levi ahora, pero hay alguna cosa que tiene costumbre de no no sube levi es costumbre, pero acá puede, pero si hay costumbre cada uno con su costumbre es decir, si los costumbre antes de no checar bien dónde está la raya es así, necesita cumplir los costumbre, seguir con ellos, no cambiamos costumbre hasta que no tenemos pruebas pruebas fuertes que estará ahí de este este costumbre está jugando